Se que en ti yo puedo vivir confiado A tu lado seguro estaré, no habrá temor Que pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré No callaré, te seguiré hasta el final Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel frente a todos Sé que en ti yo puedo vivir confiado A tu lado seguro estaré, no habrá temor Que pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré No callaré, te seguiré hasta el final Proclamaré a las naciones de tu amor y majestad Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Te adoraré, por siempre Pues tú eres mi vida, lo que más amé lo creer Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser Tú eres mi fortaleza, mi esperanza, agua eterna y que sacia mi ser